Bueno, buenas tardes a todos y todas. Soy Miguel Ángel García, soy fundador y coordinador general de la ONG Maderas del Pueblo y al mismo tiempo, en este carácter, coordinador regional del Comité en Defensa de Chimalapas y en este carácter retomamos desde hace más de casi 30 años la construcción del movimiento El Istmo es Nuestro. Ahorita vamos a explicar por qué y yo voy a hablar del corredor interseónico, pero en su versión ya grande, porque originalmente, y nosotros señalábamos desde el 2018, 2019, que el Tren Maya empezó a cobrar mucha, mucha fama pública y sin denostar al Tren Maya, sin decir que no es muy importante la devastación socioambiental, desde el 2019 decíamos que estaba siendo utilizado como una liebre, el Tren Maya era una liebre que todo el mundo volteaba a ver el Tren Maya y nadie veía al venado que pasaba atrás, que era el corredor interoceánico, que entonces todavía no se llamaba corredor interoceánico y que como voy a tratar de explicar ahora aquí, es que la suma de este proyecto corredor interoceánico que ya en una vertiente se comió al Tren Maya, está reconstituyendo el plan Puebla-Panama y ahorita vamos a ver por qué, a ver la que sigue. Miren, esta lámina es de 1996, la elaboramos como madera del pueblo cuando no había Photoshop ni adobes ni nada de eso, fue con un mapa comprado en papelería y un cerrote también comprado en una ilustración pegado porque en 1996 se dio a conocer por parte del gobierno priista de Cedillo el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec que en ese tiempo popularmente se le conoció, se le denostó y se le combatió como el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec y nosotros señalábamos desde el 96 que iba a partir al país en dos, de permitirlo partía al país en dos y desde entonces, y lo reiteramos, decíamos que este megaproyecto del Istmo ahora corredor interoceánico y ahora sumado y absorbido con el Tren Maya es un atentado muy grave a la madre naturaleza, a los pueblos indígenas y a la soberanía nacional la que sigue para empezar, esta era la versión original, el Istmo de Tehuantepec se le ha llamado la cintura del país, la parte más angosta de México que va, pues, sus dos poblados más importantes de este Istmo de Tehuantepec que es Coatzacoalcos en el Golfo, Océano Atlántico, Salina Cruz en el Pacífico en el Golfo de Tehuantepec y, lástima, pues, aquí como en la pantalla medio partida pero aquí lo que queremos resaltar es que en el corazón del Istmo de Tehuantepec entre los dos océanos se encuentra una mancha enorme, verde, oscura muy compacta que es la bioregión de los Chimalapas y por eso nosotros que empezamos desde 1987 a apoyar la lucha de los Chimalapas de los pueblos indígenas, soques en defensa de su territorio nos vinculamos a la defensa del Istmo de Tehuantepec y también quiero señalar quiero que a ver si acasan apreciar aquí este mapa digitalizado de México del Istmo aquí se ve que viene la Sierra Madre Oriental que viene bordeando el Atlántico la Sierra Madre Occidental que viene bordeando el Pacífico y aquí se juntan en un punto que le han llamado el Nudo Mixteco que de Mixteco no tiene nada porque es el Zempaltépetl es en la Sierra Mige la hoy conocida como Sierra Mige pero así se le conoce en las geografías de México como el Nudo Mixteco y aquí hay un pasillo un pasillo que se ojalá se alcance a apreciar un pasillo fisiográfico porque del lado occidental nace la Sierra Madre del Sur que se va hasta Centroamérica que se extiende hasta Centroamérica con una topografía muy accidentada y en medio que del pasillo que es el corredor fisiográfico del Istmo de Tehuantepec y que entre otras cosas es una de las causas que producen los vientos tan fuertes que dan en lo que se conoce como la zona popularmente conocida de la Ventosa porque es como un embudo de vientos fríos fuertes los llamados Nortes de Veracruz que son absorbidos por los vientos cálidos del Pacífico y generan estas corrientes la que sigue bueno el Istmo de Tehuantepec siendo la cintura del país y además lleno de grandes riquezas en bienes naturales ha sido el botín ambicionado por muchos imperios empezando por el Imperio Mexica que el Imperio Mexica o conocido popularmente como Azteca pues fue el primero que conquistó ese pasillo fisiográfico en primer lugar iban tras el cacao cuyas zonas de de origen están en Tabasco y en el Soconusco Chapaneco y además por las plumas preciosas de las selvas para los mexicas el cacao era su moneda y las plumas preciosas eran más valiosas que el oro en sí para hacer todos sus atuendos junto con las pieles las pieles vistosas de jaguares de ocelotes de tigrillos y conquistaron los mexicas fueron los primeros que conquistan y se extienden hasta Nicaragua van conquistando hasta Nicaragua llegó la conquista mexica los españoles pues se ponen encima de la conquista mexica y se apoderan de este paso y se dan cuenta ya en un mapa que pasó pasaste tú ya se ve que desde tiempos de la colonia los españoles ya habían visto esta conexión entre los dos mares pero este ismo mexicano también se extiende por toda Centroamérica hay ismos o sea los ismos son las partes angostas que comunican dos océanos y entonces pues estaba la disputa por apoderarse de los ismos por parte de los imperios y el primer tratado de entrega del ismo lo hace Santana el presidente Santana firma el tratado Gastet llamado así Gasten donde le entrega al imperio naciente norteamericano el ismo de Tehuantepec en su artículo 16 de ese tratado le da la prerrogativa al gobierno norteamericano y al ejército norteamericano de apoderarse del ismo y este tratado de Santana lo retoma y lo quiere ratificar y extender el famoso tratado de Macleino Campo que es en tiempos de Benito Juárez espero que no se agravie ningún oaxaqueño pero nosotros consideramos que Benito Juárez fue realmente no era nada indígena era un desplazado que estaba liberal con una visión liberal y que afectó y dañó a las comunidades indígenas gravemente para empezar con su famosa ley de desamortización de bienes en manos muertas que todos nos enseñan en la primaria que fue para afectar a la iglesia católica pues sí fue para afectar entre otras a la iglesia católica pero esta ley consideró a los indígenas a los territorios indígenas como corporaciones como tierras ociosas de corporaciones y también iba sobre este despojo otra cosa que no se puede hablar mal además de Benito Juárez en Oaxaca es sobre las tlayudas eso es una ofensa imperdonable hablar mal de las tlayudas pero bueno el tratado Maelena Ocampo curiosamente no se no se pudo aplicar no se aplicó porque el senado norteamericano no lo ratificó lo ratificaron los dos presidentes Juárez y el presidente gringo lo ratificaron los dos secretarios de relaciones exteriores Ocampo por eso se llama Ocampo y McLean lo ratificó el senado mexicano pero el senado norteamericano no lo ratificó porque estaban en guerra civil y quedó ahí pendiente después pues vino esta intención hubo exploraciones en el ritmo mexicano para ver si era viable un canal ahí abrir un canal y se determinó que no porque la mitad si es navegable la parte de Veracruz de Coatzacoalcos hasta los Chimalapas es navegable pero al llegar a Oaxaca al entrar a Chimalapas se vuelve totalmente inavegable por la topografía y entonces pues se se abandonó la idea de un canal marítimo y se construyó en Panamá el gobierno gringo finalmente se apodera de la construcción o operación del canal de Panamá pero antes de eso el presidente Porfirio Díaz retoma el interés de este canal ismico y construye el ferrocarril del Istmo construye bueno manda a construir no lo construye él ni su gobierno lo concesiona a una empresa inglesa los hermanos Pierce no sólo la construcción sino la operación la administración y no sólo del tren interoceánico entre Coatzacoal con Salina Cruz sino la modernización de los dos puertos también la hace esta empresa y este tren porfirista tiene un gran auge durante siete años las crónicas hablan de que llegaron a pasar 36 trenes con boyes de carga entre Coatzacoalcos y Salina Cruz diariamente con pura carga entre los dos océanos pero en 1914 pues este tren cae en desgracia para el comercio mundial para los intereses que operaban este tren porque se inaugura el canal de Panamá y el canal de Panamá hace que este tren interoceánico no quede totalmente en el olvido sino que es apropiado por los poblados locales se convierte en un tren de pasajeros y de carga local muy demandado muy popular durante muchos años y desde tiempos de Porfirio Díaz el corazón de la operación de este tren era Matías Romero que en ese tiempo se llamaba Rincón Viejo en Matías Romero se pusieron los talleres se pusieron las bodegas se pusieron todo el centro comercial del Istmo ahí llegaron los ingleses los administradores operadores y constructores se asentaron en Matías Romero si alguien ha ido a Matías Romero todavía podrá ver vestigios de viviendas estilo inglés en el lado viejo de Matías Romero lo que era Rincón Viejo de la vía del tren para atrás y la propia estación original de Matías Romero y de varios lugares era totalmente tipo inglés sin embargo pues queda en el abandono para el comercio mundial pero no para el comercio local el tren y luego ya en el gobierno revolucionario periodista se construye la carretera enteroceánica la carretera paralela al tren que se inaugura en los años 50 en el 52 toda la carretera y esto pues le da también una gran ventaja local y es el tránsito recuerden todavía hasta los años 80, 90 al principio para ir a Tuxla Gutiérrez desde México eran veintitantas horas porque había que ir a ese agarrar esa carretera trasísmica y dar la vuelta en la ventosa y agarrar por toda la costa hasta Sintalapa y luego llegar a San Cristóbal digo a Tuxla y era una vueltesota la que había antes de que abrieran la autopista esta actual brutal también y este bueno esta carretera generó también mucho comercio local pero también mucho impacto también hay que señalar que en 1936 el general Lázaro Cárdenas cuando era presidente se dio cuenta y recordó que este tratado estaba vigente el tratado de Santana no el tratado de Juárez el de Santana si estaba y no se le el gobierno inglés digo gringo por alguna razón no se había acordado no lo había instrumentado pero internacionalmente estaba firmado y entonces el presidente Lázaro Cárdenas logra negociar a costa de una facción de territorio más por eso se le conoce como el tratado de la mesilla porque Lázaro Cárdenas entrega una porción que todavía faltaba de lo que es ahora California que nos habían quitado en tiempos de Santana todavía faltaba un pedacito que exigía el gobierno gringo y Lázaro Cárdenas lo cambia cambia la mesilla por la derogación del capítulo del artículo 16 del tratado para que ya no pueda el gobierno gringo apoderarse del Istmo de Tehuantepec y bueno siguió este proceso y fue cuando López Portillo el presidente López Portillo había una obra que así se tituló Agarren a López Portillo López Portillo genera un plan que se llamó el plan Alfa Omega que ya consideraba lo que es ahora el corredor interoceánico pero quedó en plan ahí ya están los archivos tenemos documentos de este plan y le tituló Alfa Omega porque era el fin y el principio Pazacualcos y Salina Cruz pero quedó en plan sin embargo llegó Cedillo Ernesto Cedillo y en 1996 si genera y publica y da a conocer el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec esta es la portada del resumen ejecutivo que hizo público Cedillo y que ahorita vamos a ver como López Obrador lo retoma y lo recicla nefastamente casi literalmente el programa pero queda hubo una gran oposición y resistencia social contra el megaproyecto del Istmo que así se le conoció y quedó en plan otra vez y llega Fox Vicente Fox y lo que hace el gobierno de Vicente Fox es como un acordeón lo estira y lo nombra el Plan Puebla Panamá pero el Plan Puebla Panamá tiene como eje central y columna vertebral el tren interoceánico y la autopista paralela por el comercio mundial el comercio global requiere el tráfico de mercancías y entre dos océanos entonces retoma este Plan Puebla Panamá retoma la columna vertebral del tren interoceánico y la autopista entre Coatzacoalco y Salina Cruz lo estira hasta Puebla y hasta Panamá y esto es lo que ahorita vamos a ver cómo esto es lo que se está reconstruyendo con la cuarta transformación luego ya Peña Nieto pero Peña Nieto intenta porque en medio de esto después vino una cosa que quedó ahí que Felipe Calderón le llamó el Plan Mesoamérica el Plan Puebla Panamá le cambia de nombre y le llama Plan Mesoamérica pero lo reduce muchísimo el Plan Mesoamérica queda reducido en todos sus componentes y tampoco opera excepto en un factor que sí opera el Plan Mesoamérica porque el Plan Mesoamérica uno de sus principales componentes era la y textualmente lo dice la expansión de la palma africana de los cultivos de palma africana dizque como biocombustible y sí en ese periodo la palma africana se desata y se hacen plantaciones inmensas sobre todo en el estado de Chiapas pero de ahí en fuera todo lo demás quedó nulificado luego Enrique Peña Nieto trata de revivir todo esto con las zonas económicas y la principal zona económica que le llamó Peña fue la de Salina Cruz pero también quedó en plan hubo mucha resistencia porque hay que señalar que hasta este momento toda la oposición de izquierda y centro izquierda estábamos contra el PRIAN estábamos unidos y todos combatiendo al PRIAN llega López Obrador y divide esa oposición la que sigue esta es la carátula y el anuncio de cómo Cedillo con Diódoro Carrasco anuncian el programa de desarrollo integral del Istmo en octubre de 1996 la que sigue y aquí hay que señalar que a raíz de este anuncio se genera el movimiento del Istmo es nuestro este cartel tiene fecha de 1998 marzo de 1998 en este cartel se anuncia la realización del segundo foro nacional el Istmo es nuestro porque el primero se había realizado en agosto de 1997 en Matías Romero fueron las plenarias y se toma la segunda el segundo foro nacional se realiza en el Palacio de San Lázaro en el Congreso de la Unión en el auditorio más grande del Palacio de San Lázaro y fue auspiciado abanderado y apadrinado por el PRD el PRD entonces estaba combatiendo el megaproyecto del Istmo así pero con toda su furia en tal suerte que por ejemplo el coordinador de la bancada del PRD entonces se llama Héctor Sánchez que ha sido senador diputado de cualquier cosa creó un partido ahí el partido del PUP y ahora el último cargo que ha tenido no sé si siga es gerente general de la CFE en el Istmo de Tehuantepec y ahora es un ferviente defensor del Corredor Interoceánico en aquel tiempo auspició la realización de este foro en contra del megaproyecto del Istmo que es el mismo nada más que reciclado y potencializado y si nosotros leyéramos la lista de convocantes aquí que convocamos a este segundo foro pues digamos como 20% de ellos un 10% ya fallecieron o ya se desaparecieron las organizaciones otro 20% ya se retiraron pero hay por lo menos un 40% que dieron el giro y estoy hablando hasta de académicos muy importantes que aquí firmaron y políticos políticos de oposición del PRD que aquí firmaron y que aquí estuvieron por ejemplo uno de ellos fue el maestro Batis el abogado el connotado constitucionalista y abogado laboral Bernardo Batis él coordinó la mesa de derechos laborales en Coatzacoalcos Veracruz dentro del primer foro nacional estuvo Armando Bartra el director de la jornada del campo y actual y es el coordinador de la bueno era no sé si todavía de la maestría en desarrollo rural de la UAM Iztapalapa era ferviente opositor contra el corredor interoceánico y ahora es un ferviente defensor está el Fisgón el Fisgón sacó un librito así muy didáctico sobre el plan Puebla-Panamá lo tenemos donde atacaba totalmente y ahora es la inquisición de Morena el Fisgón ferviente defensor del corredor interoceánico entonces uno no entiende esos no son cambios se desenmascaran se desenmascaran cuando rozan el poder y el dinero y se quitan la máscara bueno la que sigue ya vamos a llegar a lo del Tren Maya pero ahí vamos denme chance siempre me meten goliza a los del Tren Maya miren este y aquí vamos a demostrar como el observador ya lo traía este libro fue editado por Grijalvo en diciembre de 2004 y el autor se llama Andrés Manuel López Obrador y se llama Un Proyecto Alternativo de Nación él ya estaba era el presidente del PRD y ya estaba atendido como bandido para ser el candidato del PRD a la presidencia de 2006 y entonces publica el Proyecto de Nación y el punto número 26 del Proyecto de Nación se llama textualmente el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec ahí ni el nombre le cambió era el proyecto de Cedillo y lo mete como el punto 26 del Proyecto Alternativo de Nación luego en 2006 cuando inaugura su campaña él bueno no perdón cuando Marcos el entonces subcomandante y hoy capitán Marcos y el ZLN inician la otra campaña generan la otra campaña el acto principal en el Istmo de Tehuantepec se realiza en Sarabia en la entrada a Uxpanapa y ahí con una presencia masiva de de simpatizantes sobre todo del PRD genera una concentración el propio de otra campaña y acusan el ZLN acusa Marcos acusa al observador como un traidor a la patria por el Programa de Desarrollo Integral del Istmo lo señala que era un entreguista del país por este programa la que sigue perdón nada más nada más señalar que en el 2011 y aquí ya no aparece la lámina López Obrador abre su campaña para la presidencia del 2012 en noviembre el 11 de noviembre en Juchitán Oaxaca inicia su campaña el acto masivo en Juchitán Oaxaca con toda la esplanada llena el punto central de su discurso es el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec con todas sus letras en ese discurso de Juchitán Oaxaca en noviembre de 2011 y luego ya en 2018 esto es una copia de fragmentos de una carta de papel membretado de Andrés Manuel López Obrador aquí está su membrete aquí está su firma y aquí por aquí tenemos la liga aquí está la liga la liga por los que luego les puedo dar la liga de internet porque todavía está espero que todavía no la hayan quitado en esta carta que tiene fecha del 12 de julio de 2018 es 11 días después de haber sido declarado presidente electo y este hombre es tan astuto tan desgraciado y astuto y no sé por qué le dicen a Andrés Manuel si lo odian no dicen que lo odian y por qué al copete no le dicen Enrique digo hay que ser parejos no hay que discriminar bueno pues este personaje llamado el peje yo sí le digo el peje le manda una carta al presidente Trump una carta personal firmada y membretada muy cariñosa la pueden revisar inicia echándole de halagos dándole de halagos pero en la página tres y cuatro tiene estos párrafos en este párrafo dice así por ejemplo vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles este es el plan sembrando envidias y cosechando botos luego dice fomentará el turismo se fomentará el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas olmecas y mayas porque vamos a construir unas líneas férreas de alta velocidad que recorrerá la ruta Cancún Tulum Bacalar Calabul y Palenque bueno su esposa Beatriz no le enseñó historia a este hombre que daba clases de historia cada mañanera pero la cultura olmeca nunca estuvo en la península de Yucatán es previa a la maya y ocupó todo el Istmo y toda la costa de Oaxaca y Chiapas hasta Izapa pero aquí dice que la cultura maya y la olmeca estuvieron en el Caribe pero aquí está anunciando el tren maya pero luego en estos dos párrafos enormes está anunciando el corredor interoceánico con palabras donde está entre otras cosas para no leer todo el párrafo pero aquí está la carta donde dice que es para el comercio mundial para el comercio global para vincular el Atlántico con el Pacífico Europa llegar a Europa con Asia vincularlo con la costa occidental oriental de Estados Unidos aquí señala todo y además aquí le promete a la inversión extranjera y sobre todo gringa que va a ser una zona franca o libre es decir esto significa en términos fiscales de que no les va a cobrar impuestos y que les va a subsidiar en toda la construcción la que sigue esta lámina es de 1996 es de Cedillo es del plan de Cedillo y se llaman los proyectos clave de impulso tiene 10 globitos para el programa de desarrollo integral y si los vemos los 10 son los que retoman el observador en su en su corredor interoceánico es un proyecto multimodal significa el tren y la autopista y barcos la inversión en petroquímica está dos bocas está Minatitlán Coatzacoalcos Salina Cruz que están modernizándolas está el plan de desarrollo forestal que es Sembrando Envidias está la infraestructura de parques industriales que eran 10 originalmente y ya con la península de Yucatán y dos bocas se amplían a 14 parques industriales actualmente está el ancla automotriz es decir las armadoras automotrices con un proyecto fundamental de maquiladoras está la infraestructura en comunicaciones o sea el internet de banda ancha están los proyectos agroindustriales que son las plantaciones de agroexportación la palma africana el sorbo las plantaciones para ganado el abandono de las milpas que la gente olvide cultivar maíces nativos con frijol y demás sino lo metan café de agroexportación todo lo que sea proyectos agroindustriales está la reactividad la reactivación de las bahías de Cuatulco aquí que es el llamado ecoturismo está la producción y conversación de petrolíferos o sea ampliar los yacimientos la extracción está aquí el desarrollo social que le llaman que son las creaciones de zonas urbanas es decir lo que fueron en Chiapas a las ciudades rurales sacar a las poblaciones rurales y convertirlas en pequeñas ciudades de casas con el infame bit para concentrar el ejército industrial de reserva diría Marx aquí está bueno todo esto lo tiene el corredor interoceánico pero le agregó dos que no están aquí a ver alguien que sea curioso y dígame que dos globitos importantes que están ahora en el corredor y no aparecen aquí incluso tres el tercero ya sería muy nuevo pero hay uno que todo el mundo pega de gritos no no esa viene aparte no como un globito de proyecto de impulso todo el mundo pega de gritos hombre se llama la minería y aquí no aparece la minería aparece la petroquímica y los petrolíferos pero no la minería y hay otro que también en el Istmo es muy famoso los parques eólicos no aparecen aquí y hay otro que recientemente yo conocí que no aparece aquí que son los parques fotovoltánicos pero esto lo retoma el observador y lo amplía pero es exactamente es se fusiló literalmente el proyecto de Cedillo pero lo decía cínicamente lo decía hasta antes de que le llamó ya corredor interoceánico él le llamaba programa de desarrollo integral del Istmo la que sigue pero este tipo en cada perdón como el mago que saca los conejos de la chistera nos empezó a sacar porque el corredor el programa de desarrollo integral del Istmo abarcaba únicamente 29 municipios de Veracruz y 42 de Oaxaca era el proyecto original el sur de Veracruz y el Istmo oaxaqueño sin embargo en 2020 el gobierno de la 4T saca un estudio sobre todavía le llaman el programa desarrollo integral del Istmo todavía no le llaman corredor interoceánico donde le amplía a cuatro estados ya mete a Chiapas y mete a Tabasco y amplía lo extiende lo empieza a tener como acordeón hasta Alvarado Veracruz y hasta Huatulco y de este lado hasta Tonalá y de este lado hasta Los Bocas Paraíso pasando a las puertas de Tuxtla Gutiérrez y ya son 98 municipios de cuatro estados en 2021 aparece este mapa y este informe y esto afecta a 13 pueblos indígenas y el pueblo negro hasta aquí a que sigue y aquí está para ubicar la importancia del Istmo de Tehuantepec aquí está señalado en esta imagen satélite se ven las manchas oscuras todas las manchas oscuras implican diversidad biológica implican que son bosques selvas y selvas de todo tipo selvas medianas selvas bajas selvas altas bosques de pino bosques de encino bosques de niebla cada mancha negra en esta imagen es la alta diversidad biológica aquí se ve el pasillo que decía yo que va por aquí aquí está Gichicobi aquí está Juchitán de Zaragoza este es Matías Romero acá está Coatzacoalcos acá está Salina Cruz pero en letras amarillas están los pueblos indígenas que si se fijan curiosamente coinciden con las manchas negras donde hay biodiversidad y hay bosques hay pueblos indígenas en donde no que es toda la zona de Veracruz excepto en Uxpanapa de lo que queda de Uxpanapa donde están el pueblo indígena chinanteco y mixteco que no son originarios los llevaron ahí los reubicaron ahí pero toda la zona del sur de Coatzacoalcos a Cayucan son zonas mestizas son los llamados Jarochos y si ustedes transitan por ahí son por los lomeríos que ya son puro potrero puro pastizal sin embargo solamente acá en la zona Náhuatl y Soque Soque Popoluca y Náhuatl quedan los indígenas del sur de Veracruz la que sigue bueno perdón si no se me va a enojar ese hombre de allí aquí está el pueblo Huave que también es un pueblo muy importante muy interesante que está afectado violentamente por el corredor interoceánico ya desde ahorita y aquí está el pueblo negro en toda la zona de la costa de Oaxaca Pinotepa los límites con Guerrero y acá en la zona de Coatzacoalcos el pueblo negro ya reconocido constitucionalmente como un pueblo la que sigue bueno aquí es donde se hablaban de las consultas hace rato tú hablaste y de la zona franca aquí está López Obrador en Juchitán Oaxaca a mano alzada haciendo una consulta a mano alzada este de aquí es el traidor de Adelfo Regino este de aquí es el actual y orgulloso senador por Morena Alejandro Murat aquí está López Obrador en una asamblea masiva de acarreados por los siervos de la nación pidiendo que si están de acuerdo en el corredor interoceánico ya entonces ya por primer le llama corredor interoceánico y todo el mundo a la voz de los paleros priistas ahora morenistas que le hacen pues todo el mundo levanta la mano todos muy contentos este fue el tipo de consultas que desarrollaron en el Tren Maya que desarrollaron en el corredor interoceánico y que la cual efectivamente la relatora de pueblos indígenas de la ONU manda una carta oficial al gobierno de López Obrador membretada y firmada diciéndole que eso no era una consulta que la ONU no puede avalar estas consultas y después días después el entonces comisionado de la representante en México de la alta comisionada de la ONU para derechos humanos Jan Yarab saca una carta pública que publica en la jornada extrañamente en la chayoteada jornada publica la carta donde Jan Yarab denuncia que estas consultas son un fraude y en esta otra imagen está el senador morenista actual senador Murat este es un funcionario de la Secretaría de Hacienda y está anunciando que los 98 municipios del corredor interoceánico quedan libres de impuestos es decir que se declaran zona franca o libre ya hay un decreto publicado que está escondido que es muy difícil encontrarlo por internet pero existe donde se declara zona libre para atraer la inversión extranjera nacional y extranjera la que sigue bueno la militarización que tú hablabas aquí está la zona de elitmo de Tehuantebeck estoy hablando ahorita hasta el 2021 hasta los 98 nada más esta zona se documentó por parte de Anastasia que la deben conocer es una investigadora funda de la UNAM fundadora del Observatorio de Geopolítica Latinoamericano de la Geopolítica ella documentó como la zona del Istmo de Tehuantebeck era la zona más militarizada del país más que la zona de los cárteles más que el Triángulo Dorado de Chihuahua Sinaloa o más que la zona de Tamaulipas o más que la zona de la frontera con Guatemala el Istmo ya en 2021 era la zona con más elementos y al hablar de militares estamos hablando no sólo del ejército estamos hablando del ejército de la armada y ya desde entonces de la Guardia Nacional en cada uno de los poblados se han recorrido el Istmo Oaxaqueño a partir del 2020 se construyeron en cada gran poblado del Istmo un cuartel de la Guardia Nacional afuera de cada poblado Sanatepec Tapanatepec Juchitán Niltepec un cuartel mediano grande de la Guardia Nacional y yo para reivindicar a Enrique ya saben cuál Enrique quiero señalar que cuando Enrique Peña Nieto fue presidente al final casi generó una iniciativa a través del PRI que se llamó la ley la ley de seguridad interior y esta ley de seguridad interior su planteamiento principal era que la Guardia Nacional pasaba a ser militar y que las Fuerzas Armadas de México ya no ya no iban a depender de un gobierno civil bueno esta ley interior causó tal revuelo tal oposición López Obrador se manifestó públicamente están los videos acusando de militarista Peña Nieto y al PRI y todo el Morena se declaró en contra hicieron un escándalo y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy en extinción la declaró inconstitucional por la presión social que generó y de oposición política esa misma ley la refritea Morena y es la misma que acaban de aprobar la misma digo nomás palabras y cosas pero en el fondo exactamente dice lo mismo la Guardia Nacional pasa a manos del Ejército y el mando es único se concentra un mando único de todas las Fuerzas Armadas y ya estaba previsto porque todo el corredor interoceánico se llenó de cuarteles de la Guardia Nacional la que sigue bueno estábamos ahí ya medio inquietos y peleando cuando de pronto aparece en 2023 unos días antes de la inauguración del tramo Z aparece este mapa del corredor interoceánico un mapa oficial del corredor interoceánico donde señala el tramo original el cual sacó a Sanidad Cruz y señala los 10 parques industriales que pretenden pero aparece de pronto ya esta línea verde que va de Coatzacoalco a Zapalenque si usted bueno no fue muy fue muy rápido pero él pasó una lámina del del Tren Maya con siete tramos y los famosos siete tramo uno dos tres cuatro cinco el tramo cinco de los cenotes el siete el de Calacumul etcétera pero había un tramo ocho del Tren Maya cuando ustedes abrían la página del Tren Maya oficial decía que estaba compuesto por ocho tramos y cuando abrían cada tramo no aparecía el tramo ocho solo aparecían los siete pero decían que eran ocho finalmente el ocho lo destapan ya como parte ya no del Tren Maya sino del corredor interoceánico es el que comunica Coatzacoalcos con Palenque ya desde 2018 conjuntamente con Anestel Ceseña y nosotros veníamos denunciando 2019 que el Tren Maya tenía un componente comercial que nadie estaba mirando todo mundo estaba haciendo escándalo muy muy bien muy bien hecho por los restos arqueológicos los lugares sagrados los centros después por la diversidad biológica de Calakmul que es la reserva de biosfera más grande de México y América Latina con 700 mil hectáreas pero no es la zona más biodiversa quiero aclararlo está bien eso y la afectación que había y luego por los cenotes del tramo 5 pero nadie veía la vertiente comercial del Tren Maya que estaba oculta que es el puerto Progreso Puerto Progreso en Yucatán y este tramo que va de Coatzacoalcos a Palenque y de Palenque a Mérida y de ahí a Puerto Progreso se estaba modernizando el puerto Progreso y nadie decía nada nadie se fijaba pero si nosotros señalamos con Anester Seña la existencia de esto que en 2023 ya lo hace oficial la existencia de este tramo para conectarlo con el Tren Maya que para llevar turistas o que de Coatzacoalcos está re bonito llevarlos no para llevar las mercancías meter y sacar mercancías también del Atlántico por Puerto Progreso y ahí estábamos pero es del mismo mapa también saca otra liebre saca la línea acá que va de Ixtepec Oaxaca a Ciudad de Arlo la conecta con Guatemala como parte del corredor interoceánico y bueno pues estábamos ya en fintos cuando a los pocos días la que sigue no sale con otra sorpresa mayor fue pocos días después sale ya este mapa del corredor interoceánico aquí está el tramo original el tramo Z está el tramo el tramo que va a Palenque que le llama FA tramo F pero también saca el FA bis un tramo que no estaba ni siquiera visto que era que es de esta parte de este punto a dos bocas un ramal del tren del corredor interoceánico a dos bocas y luego estábamos en eso cuando saca que el tramo este tramo Z ya pone los posibles no solo estaciones sino anuncia que Puerto Morelos digo Puerto Madero que está en Tapachula se convierte también no solo en un puerto como era hasta ahora para llegaban ahí ¿cómo se llaman? los cruceros los cruceros que llegaban para ir a recorrer la ruta del café ahora ya lo convierte en un puerto industrial y anuncia Puerto Progreso como puerto industrial y anuncia que en el tramo que va hacia Mérida y Puerto Progreso también se van a construir polos de desarrollo y bienestar o sea parques industriales esto ya ya no como tres mayas ya como corredor interoceánico extendido y todavía estábamos estábamos en eso cuando no nos fijamos y de pronto nos fijamos que aquí hay otro tramo el tramo G aquí está la letra G y el tramo G que aquí está resaltado es parte del sur de Veracruz de Sayula Veracruz adelantita de Sayula se llama Dos Aguas parte la vía que se comunica y se conecta con Ferromex bueno ahí en ese tramo se llama Ferrosur y después se convierte ya en el puerto de Veracruz en Ferromex ¿saben quién es propietario de Ferrosur Ferromex? Jorge Larrea sí efectivamente el empresario minero terrible también es el dueño de Ferromex Ferrosur y entre una de sus demagógicas declaraciones del observador le echó la bronca a Larrea no sé si se recuerdan por este precisamente por este tren y peleó y que ya logró ¿saben lo que logró? que de 58 años de concesión se redujera a 8 años o sea la concesión que tiene Ferromex de 58 años que le dio el PRI logró reducirlo a 50 años y lo escandalizó como el gran logro de la nación pero además ya lo vincula el gobierno mexicano con el tramo G con Ferromex Ferrosur y antes de pasar a la siguiente que es interesante no sé si alcancen a leer porque no sé si es humorismo involuntario o o es una declaración también de esa de sorpresa ahora que está la de moda la pugna entre los chapitos y el mayo zambada y todo ese rollo que ahora ya salió el el Jalisco Nueva Generación con los chapitos para darle la madre a los mallitos bueno pero aquí no sé si alcanzan a leer este como se llama este paraje el chapo será que se les fue o será que es es casualidad o que o ya le está entregando el corredor al chapo y no al mayo o que onda no la que sigue bueno y nos vendimos a la página de Ferrosur Ferromex y descubrimos este es un mapa oficial de Ferrosur Ferromex donde él ya tenía considerado la conexión del tren maya y del tren hasta la frontera esto ya estaba en manos de Ferromex Ferrosur antes antes de que lo anunciara el observador pero además descubrimos algo que no sabíamos que también ya está en circulación ya está funcionando el ferrobuque un ferrobuque de carga gigantescos hay fotos en la página de Ferromex de buques tanques mercantes que van y vienen de Coatzacoalcos hasta Georgia hasta la costa de Estados Unidos ya está en circulación metiendo y sacando mercancías y bienes naturales y ya ofrece si alguien quiere exportar totopos y ustedes quieren invertir puede puede contratar a Ferromex para llevarlos a Estados Unidos ¿eh? ¿pasapantes? mazapanes bueno hay que como decían en el sección de la anterior decían hay que emplearse a fondo ¿no? con las microempresas bueno esta es la la gran sorpresa terrible porque ya esto está diseñado pero fíjense como Ferromex Ferro Sur conecta con Puebla con la Ciudad de México y de allí a todo Estados Unidos pero además ya se vincula y tienen un convenio Ferromex Ferro Sur está en líneas negras o azulitas pero hay unas líneas rojas esas líneas rojas son de la otra empresa multinacional llamada Kansas City que se vinculó ya con Canadian Pacific y ahora es Canadian Kansas City y es la empresa ferroviaria a la cual Cedillo le dio la concesión de todos los trenes de carga en México y que después Ferromex le quitó esta parte pero están ya asociados para poder distribuir todo desde el sureste mexicano hasta toda la frontera toda la frontera norte con Estados Unidos y con Guatemala y estábamos en esas cuando hace unos dos meses antes de irse si de veras se irá a su rancho ojalá literalmente hablando anunció que había un convenio con Guatemala para extender el corrediente del oceánico por toda Guatemala anunció ya el observador antes de irse y entonces lo que se está reconfigurando aquí es el plan por la Panamá comiéndose la vertiente comercial del tren maya ya lo tenían considerado pero lo tenían oculto la que sigue y ahí hablando del chapito los mayos y el Jalisco saben ustedes cuál es la droga actual de moda la que ya de se apoderó del mercado gringo y europeo cuál es te lo han platicado te lo han contado pues ir fentanilo y cuál era hace 20 años cuál era la droga que México producía bueno desde el tiempo de Don Porfirio hay una canción de la cucaracha genial la cucaracha ya no puede caminar cuál era la marihuana pero la marihuana ahora hasta la anuncian en el fútbol en cadena nacional en los partidos de la selección de Estados Unidos golpean a un jugador y gritan marihuanol eso ya no tiene chiste luego fue cuál fue además de la cocaína que venía de Sudamérica cuál fue la otra droga que estuvo muy de moda muy fuerte y que ocupó grandes extensiones de México del sureste mexicano la heroína de dónde sale la heroína hay otra canción mexicana maravillosa que se llama Amapolita morada salía de las amapolas y los cultivos de amapolas se dan en los bosques de niebla en las cañadas mezcladas con el café de altura y eso estuvo muy muy extendido y muy extendido en el sureste pero también en la zona del triángulo dorado de Sinaloa Durango pero ya pasó de moda se abandonó los cultivos de heroína cayeron no han visto denuncias y súplicas de los cultivadores de amapola de guerrero que quedaron en quiebra ya no les compran ya no hay porque pero para producir fendalilo que se requiere si no me los dicen les doy cuelo no sé no recuerdo la frase de le damos cuelo un pobre chinito que está en el tambo todavía por andar trayendo cosas y que hicieron la frase que te damos cuelo o sea cuello se necesitan precursores químicos los precursores químicos de dónde vienen de dónde tienen que de China y otras partes del sudeste asiático y por dónde entran a México hasta ahorita por el Pacífico pero hay dos puertos Manzanillo y Lázaro Cárdenas por ahí entran los precursores pero de ahí hasta ahorita han tenido que salir hasta Tijuana por allá por cruzar por todo el Pacífico y poner todos los laboratorios a lo largo de la sierra de Sinaloa por eso es donde encuentran los roboteos de Fentanilo pero es muy largo el tramo y hay que dar muchas mochadas muchas mordidas en cambio apoderándose del control del Istmo de Tehuantepec del territorio los precursores entran por Salina Cruz ponen los laboratorios a través de los 300 kilómetros del Istmo que hay muchos poblados que se van a prestar lamentablemente y sale el Fentanilo por puede salir tanto por Coatzacoalcos como por Puerto Progreso salir para Estados Unidos y Europa por eso la guerra entre los narcos por apoderarse del territorio está terrible en el Istmo de Tehuantepec ahorita y está siendo opacada por la guerra en Chiapas y en Sinaloa pero la guerra las matanzas entre Sinaloa el cártel Sinaloa y el Jalisco nueva generación en el Istmo de Tehuantepec han estado muy brutales la que sigue finalmente bueno faltan dos esta es muy ilustrativa una imagen habla es la inauguración del corredor interoceánico en noviembre del 2023 López Obrador igual que inaugura el tránsito interoceánico por un cachito porque todavía no lo habían terminado bien lo inaugura pero miren quien aparece en la foto la foto principal cínicamente publicada por el gobierno mexicano aquí está el Mesías pero aquí está a su mano derecha el almirante en jefe de la marina aquí está quien es este Carlos Esgrim y acá está Chencho Cresencio y aquí está su operador político Adán y aquí está Salomón Jara con cara de ratón de rata aquí falta un personaje que se escondió porque estuvo en esta inauguración el embajador de Estados Unidos se escondió no quiso no quiso aparecer en la foto pero estuvo en el vagón principal de lujo de invitados especiales recorriendo el corredor interoceánico esto nomás te da la idea de para quién está construido esto para quién va esto y luego dicen que no son neoliberales la que sigue y para los que votaron la última vez por ella por la presidienta pues lamento decirles que no va por ahí porque de dónde sacó 30 millones no les de pena alguno habrá creído que de veras pues ella ya prometió y no va no tiene otra que cumplir con los gigaproyectos de López Obrador y va sobre ellos ya han salido notas en las mañaneras ayer anunció ayer en la mañanera de ayer la nota anunció los incentivos para los parques industriales dijo que ya Ebrard ya le encargó a Ebrard que se encargue de los parques industriales de los centros y que fomente también declaró el gobierno mexicano Ebrard que no es cierto que haya maquiladoras chinas en el corredor enteroceánico pero fíjense voy a decir una bestialidad que me van a colgar muchas yo quiero que gane Trump yo lo dije en 2018 yo quiero que gane el PRI casi me linchan no quiero que gane el observador ahora digo yo quiero que gane Trump ¿por qué? digo es una broma pero tiene un sentido geopolítico de economía geopolítica Trump es un proteccionista y Trump no quiere ya inversiones de Estados Unidos fuera de Estados Unidos los quiere jalar las quiere regresar a Estados Unidos sobre todo las armadoras automotrices y se opone a que China ponga armadoras automotrices en el mismo de Tehuantepec y eso le conviene a los pueblos del Istmo y de toda la península digo es muy muy simplista y mecánico pero los famosos demócratas han salido peor que los republicanos si uno analiza la guerra de Vietnam mataron a Kennedy Johnson no era republicano y que eso Johnson le dio peor le dio más fuerte la guerra de Vietnam los demócratas han sido más bien la famosa esperanza de Obama que se tuvo con Obama lo único que intentó realmente fue la ley de salud y no pasó todo lo demás siguió con la misma política imperialista por lo menos Trump y el PRI eran cínicos y son cínicos no son hipócritas bueno pues con esto quiero terminar de esta exposición muchas gracias igual si quieren pasar si